¿Ya ves, gaviota que voló? Llegó hasta Puerto Montt buscando amores Tal vez la lluvia terminó, la lágrima mojó dos corazones Como una marioneta más buscando la felicidad Ya sé que pronto volverás en ese barco azul desde la eternidad Ve que no calles jamás la canción que una vez estuvimos cantando juntos Ve que no pare tu voz de cantarle al amor con tan bellas palabras Ve, venite volando, que estamos cantando, cantando otra vez Soñaste ser un triunfador Dijiste alguna vez, yo creo en el amor La marioneta de cartón Te dio su corazón Y fuiste un soñador Dirás, es la lluvia que cae Dirás, que hace frío ya Tu chiquirina en ese barco azul en vano esperada Pues la has dejado sola Ven, venite, venite volando, cantando otra vez Ve que no calle jamás la canción que una vez estuvimos cantando juntos Ve, que no pare tu voz de cantarle al amor con tan bellas palabras Ven, venite volando, que estamos cantando, cantando otra vez Puerto Montt, Puerto Montt, me alejé de ti Sin saber por qué, y yo la metí Sola frente al mar, bajo el cielo azul de Puerto Montt La 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 la